Hace tiempo, hice un video en donde te comentaba cosas que estuvieron cerquita, pero cerquita de ocurrir en la saga de Resident Evil. Como recordarán, Jill estuvo a punto de morir en Resident Evil 3, o que linda iba a ser la mala en Resident Evil 2. Pero, ya ha llovido mucho desde entonces, y aún quedan cosas por mencionar, por lo tanto, una secuela de ese video ya tocaba. Y enos aquí, luego de un tiempo, volvemos a tocar esta temática. Soy Rash, antes de continuar, te invito a que te suscribas y le des click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Pero, tengan a la mano papel y lápiz, porque hoy verán 5 cosas que casi ocurren en Resident Evil, parte 2. Vayamos a lo que nos interesa, por lo que, empecemos. Número 5. Multijugador local. Los Outbreak fueron, sin dudas, una buena parte de nuestro entretenimiento allá a comienzos del 2000. El primero fue impresionante, y sin dudas, junto al segundo título, han sido la mejor experiencia multijugador que ha tenido la franquicia. A ver, todos sabemos que el online fue el gran incentivo por el que muchos de nosotros nos viciamos a estas entregas en su momento. Sin embargo, en medio del desarrollo del primer juego, se planteó la posibilidad de que tuviera multijugador local. Es decir, hasta 4 jugadores podían disfrutar de los escenarios. Para que se hagan más o menos una idea, era algo parecido a lo que implementó el juego de Upscore que salió por esas fechas. En balde, Katsuhiro Sudo, uno de los productores del juego, frenó ensofacto estas intenciones, porque lo que se quería era darle más prioridad al modo online. Por lo tanto, el multijugador local que tenía buena pinta, fue descartado. Y es aquí donde les pregunto, ¿les hubiera gustado jugar con multijugador local? Número 4. Billy iba a morir. Billy Cohen quizás sea el personaje al que más teorías le hayan inventado para darle sentido a su prolongada ausencia en la franquicia. Recordemos que a este chico malo no se le ha vuelto a ver desde el 2002, año en el que el juego fue lanzado. Bueno, quizás algunos no lo sepan, pero durante el desarrollo de Resident Evil 0 para la Nintendo 64, se habían barajado dos posibles finales. Uno era el que todos conocemos, en donde ambos sobreviven para luego separarse, con Rebecca yéndose a la mansión Spencer. Y por el otro, estaba en que, en algún punto de la aventura, Billy no lograba salvarse, y solo la novata de los Stars sobrevivía a la pesadilla. De hecho, la cinta roja que le veíamos en la intro del juego del 96, era en realidad una cinta blanca, que se empaparía con la sangre de Billy, dándole ese característico color. Pero surge una pregunta, ¿por qué no se siguió con ese guión cuyo desenlace era bastante interesante? Bueno, resulta que cuando Resident Evil Remake salió, se volvió el juego por el cual se basaría el canon de la franquicia. De modo que a Kouji Oda, director del juego, no le quedó más remedio que dejar de lado esta trama y centrarse únicamente en el desenlace que vimos en la versión final. De Genkyu. Personalmente, considero que la trama que provocaba que Billy moría me parecía interesante y hubiese sido increíble verlo convertido en un zombie en Resident Evil Remake mientras controlábamos a Rebecca. Por lo menos así, nos hubieran ahorrado más de 20 años de teorías descabelladas. ¿No les parece? 3. Honk iba a ser un protagonista Parece increíble que Honk, uno de los personajes más queridos e increíbles, solo superado por el mítico Tofu, no ha tenido tanta relevancia en la franquicia, siendo limitado únicamente a minijuegos. Pues, ¿qué pensaría si les digo que, justo después del lanzamiento de Resident Evil 2, Yasuhisa Kawamura había quedado a cargo de hacer un guión para un juego spin-off de la franquicia? De modo que, para que su historia fuera interesante, presentó la siguiente propuesta. Esta aventura sería protagonizada por el mismísimo Honk, y se iba a dividir en dos tramas, antes y durante los eventos de Resident Evil 2, es decir, lo mismo que vimos en el cuarto superviviente, pero con un desarrollo mejor. La primera parte sería durante la infiltración a los laboratorios, mientras que la segunda mitad transcurriría en la madrugada del 1 de octubre, por lo que, con la muestra del virus G en su poder, Honk debía escapar de la ciudad antes de su destrucción. Suena genial, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no se llevó a cabo? La respuesta es simple. Debido a un contrato que Capcom había hecho con Sony, la casa desarrolladora debía hacer una trilogía en la Playstation. Pero había un problema. Shinji Mikami había planteado que Resident Evil 3 iba a ser protagonizado por Claire Redfield, continuando los eventos del segundo juego, y que saldría en la Dreamcast que había sido anunciada a finales del 98. Pero como contrato mata deseo, dio como resultado que el guión que había escrito Kawamura para hacer un spin-off, pasara por varias modificaciones y acabara convirtiéndose en el Resident Evil 3 que todos conocemos. Y no sé ustedes, pero hasta el día de hoy sigo manteniendo la fe, aunque sea en forma de spin-off, que el Green Reaper sea protagonista de su propia entrega. Número 2. Revelations iba a ser más oscuro. Si eres nuevo o nueva en este metaverso, te estarás preguntando de qué carajos estoy hablando. Bueno, yo te respondo a eso, mi pequeño padawan. Tenemos que remontarnos a 2010. Después de que el guión que en un principio estaba destinado para el Resident Evil Portable que nunca vio la luz, Dai Sato se tomó su tiempo para plasmar las ideas que en un principio le habían negado. Verán, la historia que se planteaba era contarnos los comienzos de la BSAA, pero de forma muy distinta a la versión final. Acá se nos mostraría una academia donde los jóvenes soldados entrenaban. Poco después, Jill y Chris, quienes estaban tras la pista de Spencer, habían llegado al lugar para dar su reporte de misión a los altos mandos. Pero, en ese momento, la academia era atacada por un agente biológico, lo que causó que casi todo el personal de la academia se transformaran en muertos vivientes, por lo que Chris y Jill debían abrirse paso por el complejo y así escapar de esa pesadilla. La trama luego los tendría yendo hasta un barco en donde otro grupo de la BSAA transportaba a un prisionero que resultaba ser el mismísimo Hong. Pero, para mala suerte de los protagonistas, el barco también había sido atacado y mientras se adentraban en lo más profundo, descubrieron al exagente de Hombrela. Y cuando Jill planeaba eliminarlo por creerlo responsable de los ataques, Chris lo reconoce y decide apuntarlo a su compañera debido al pasado que tenía con Hong. Y a raíz de eso, este le pregunta a Jill, ¿qué haría de saberse la verdad? Si me lo preguntan, esta trama era increíble. Sin embargo, tanto Jun Takeuchi como Masashi Kakawata les pareció que a Sato se le estaba yendo la olla y decidieron ponerle un freno. Y aunque les gustaba la idea, le pidieron que eliminara la trama del barco y la historia de Hong, puesto que pensaban que la trama era demasiado oscura. Por lo que, aplicando CTRL-C, CTRL-X en algunas partes del guión y agregando varios personajes, terminamos teniendo la versión final del primer Revelations. Ahora, tan solo imaginen cómo hubiera sido todo si hubieran optado por la idea original. Número 1. Jill no iba a ser una protagonista Por más extraño que haya sonado eso, en realidad es cierto. Hasta ahora, vimos cómo ciertas mecánicas o historias no se terminaron implementando para el lore de la franquicia. Pero lo del primer lugar, lo hubiera cambiado todo. A tal punto que nos hubiéramos quedado sin una de las mejores protagonistas de los videojuegos. Les explico. En el registro más antiguo que se tiene del desarrollo del primer juego, que data de febrero de 1995, se detalla que habían cuatro personajes en la historia. Tres de ellos tenían nombres muy distintos. Por ejemplo, Chris se llamaba Beamer, Wesker iba a ser Hutzler y Kenneth tendría por nombre Carlyle. Mientras que Jill solo hubiera cambiado su apellido. Que, en lugar de Valentine, en un principio se apellidaba Morrison. Ahora, pongamos el foco en ella. Resulta que en un principio no estaba pensada como una protagonista. Ese lugar estaba pensado solo para Beamer. De hecho, las características de esta Jill eran muy diferentes a la que tanto queremos y estimamos. En primer lugar, su edad era de 21 y no de 23. Akane era una experta en armas y no tenía experiencia militar. En lugar de eso, era una chica prodigio que tenía un título en química y se había graduado de la universidad a los 17 años. Y que sería el personaje de apoyo para el protagonista. En cuanto a lidiar con sus heridas y ayudarlos con cuestiones científicas. ¿Estos datos les suenan a alguien? Sin embargo, cuando Mikami estaba revisando los bocetos, se dio cuenta de que Jill podía hacer algo más en la historia. Por lo que, detallando una y otra vez lo que se había escrito, se le ocurrió que Jill podría ser una buena protagonista. Por lo tanto, tras decidir eso, las características de Jill Morrison pasaron a otro personaje que sería bautizado como Dewi. Que, tras muchas modificaciones, sería reemplazado por Rebecca. Quien pasaría a ser el apoyo de Chris en su respectiva partida. Y la nueva protagonista pasaría a llamarse Jill Valentine. Y el resto, es historia. ¿Se imaginan cómo hubiera sido la historia de Resident Evil sin nuestra querida Jill Valentine? Si la wiki te pareció informativa, apreciaría mucho tu pulgar arriba y que te suscribas. Eso me ayudaría mucho con el algoritmo de YouTube. Te hablo Rash, y será hasta la próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!